Vamos a intentar en el trabajo en comisiones, ustedes puedan retomar con algunas consignas para trabajar allí y luego nuevamente nos encontraremos aquí para hacer la apuesta en común. Antes de avanzar en ese proceso, les pedimos a las compañeras del colectivo de las 10 la que esté designada para hablar y explicar en breves minutos cuál es la situación que están atravesando. Se los agradezco, así luego comenzamos con el trabajo en comisiones y decirles que vamos a pasar una cajita para que cada uno de ustedes, cada una de ustedes pueda colaborar con un aporte ya que hay una de las compañeras del colectivo de las 10 que por definición del gobierno se quedó sin cobrar el salario y estamos dando una batalla allí, pero mientras tanto hay que cubrir, digamos, esa entrada con la que la compañera contaba para poder vivir. Les damos a las compañeras que embargar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Lucía. Hoy voy a representar a mis compañeras de las escuelas porque se nos separa de nuestros cargos y nunca se nos reubica a pesar de haberlo pedido. Tenemos una compañera que está sin cobrar su salario, lo cual es anticonstitucional porque como personas en un proceso de investigación somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero nos están sancionando de a una sin haber sido investigadas porque nuestro sumario ni siquiera empezó. Y por otro lado, por el camino judicial, tenemos una sentencia del juez Ruiz que es favorable. Los dos directivos denunciados han sido encontrados culpables por la justicia con todas las pruebas que nosotras presentamos. Así que tenemos una sentencia firme porque hubo tiempo de que el Consejo apele y el Consejo jamás apeló. Así que en la justicia ellos son culpables con todas las pruebas que presentamos pero para nuestro empleador, el Consejo Provincial de Educación, somos culpables antes de ser siquiera investigadas. No sé qué más. Bueno, va a circular una caja, les contamos, y también tenemos un bufet con buenas promos porque estamos ayudando a una de las compañeras que no ha cobrado. Lo que dice el Consejo es que la gente sumariada no cobra el sueldo, lo cual no había pasado nunca hasta ahora, hasta nosotras. Así que los invitamos a pasar por el bufet o a colaborar en la cajita para nuestra compañera que tiene un embarazo de alto riesgo y está sin cobrar su salario. Nuestra compañera está embarazada de mellizas y no está cobrando el sueldo desde hace dos meses, aún habiendo tomado el cargo en subasta, habiendo presentado los formularios y todas las declaraciones como correspondía. Así que también les contamos que tenemos un Facebook en el que se encuentra subida la sentencia del juez Ruiz y todo nuestro camino está presente allí. Así que si quieren, el colectivo de las 10, nos suman como amigos en Facebook. Bueno, muchas gracias. Nos acercamos por favor las compañeras y compañeros referentes de las comisiones, así cada uno...